¡Hola! Y bienvenidos a Perú Show. Raymond Manco ya no sabe qué hacer para que Gareca se fije en él y lo convoque. Y es que lo que hizo esta última fecha en el partido disputado entre Alianza Lima y Alianza Universidad pareciese un llamado desesperado al Tigre. El volante nacional se animó a hacer un pase a los Ronaldinho desde la mitad de la cancha sin mirar para asistir a un compañero. De esta manera le dice a Gareca, aquí estoy, profe, listo para mi convocatoria. ¿Será que Gareca le pondrá atención a este tipo de jugadas? ¿Le dará una oportunidad? ¿O por el contrario, seguirá prescindiendo de sus servicios? ¿Y tú qué le dirías a Gareca? ¿Apoyas la convocatoria de Manco? Haz saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Perú Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!